Amigos de Tuxpan, le hacemos de su conocimiento en este momento que el malecón acaba de colapsar. Atención a toda la ciudadanía que nos ve a través de este medio. El malecón acaba de colapsar a la altura de la escuela Ignacio Zaragoza. Por favor, a toda la ciudadanía que está viendo esta transmisión, resguárdese arriba en los lugares altos. Por favor, toda la ciudadanía que nos escucha, el malecón acaba de colapsar en la zona de la escuela Ignacio Zaragoza. Por favor, alerta extrema, alerta extrema. En este momento, el malecón acaba de colapsar sobre la zona de la escuela Ignacio Zaragoza. A todas las personas, mantenerse en los lugares altos. Por favor, de resguardarse en lugares altos, arriba de sus casas. A todas las familias, por favor, alerta extrema. El malecón en la zona de la escuela Ignacio Zaragoza acaba de colapsar. A todas las familias, les pedimos, manténganse en lugares altos. Manténganse resguardados, por favor. El agua está ingresando en estos momentos a nuestro pueblo, ya que el malecón colapsó sobre la zona de la escuela Ignacio Zaragoza. A todas las familias, a todas las personas que nos escuchan, ayúdanos a compartir esta transmisión en vivo, porque el malecón en la zona de la escuela Ignacio Zaragoza acaba de colapsar. Por favor, ya no estén en las calles, resguárdense dentro de sus hogares. Estas son las indicaciones derivadas de esta situación que se acaba de presentar en este momento. Todas las familias, todas las personas que se encuentran todavía en este momento en la calle o en las partes bajas, por favor, resguárdense en los lugares altos. Indicamos, atención, alerta extrema. El malecón acaba de colapsar a la altura de la escuela Ignacio Zaragoza. Alerta, alerta, alerta extrema. El malecón, la escuela Ignacio Zaragoza, a la altura de la escuela Ignacio Zaragoza acaba de colapsar. El agua está ingresando hasta la cabecera municipal. Por favor, todas las personas que nos escuchan, todas las personas que nos ven a través de esta transmisión, les pedimos que se pongan en lugares altos. Por favor, ahorita lo que importa son sus vidas, las vidas de sus familias, sus niños, las personas mayores, todos, todos a resguardarse en las partes altas, porque el malecón a la altura de la escuela Ignacio Zaragoza acaba de colapsar. Les pedimos, por favor, ayúdenos compartiendo esta transmisión. Ayúdenos, por favor, compartiendo esta transmisión que estamos haciendo en este momento. Todos en este momento a resguardarse arriba de sus casas. Por favor, todos en este momento, todas las familias de nuestro municipio, los niños, las personas mayores, los hombres, ya no se encuentren, por favor, ya no transiten por esta zona, por favor. Ya no transiten, ya no estén en la calle en este momento. Les pido unas disculpas, pero estamos haciendo un esfuerzo, lo más que podemos en este momento para llevarles esta transmisión para que ustedes tengan conocimiento de todo lo que está pasando en este momento. Por favor, alerta extrema, el malecón acaba de colapsar sobre la zona de la escuela Ignacio Zaragoza. El agua está ingresando hasta nuestro municipio. Alerta, alerta extrema, el malecón acaba de colapsar sobre la zona de la escuela Ignacio Zaragoza. El agua está ingresando hacia nuestro municipio, hacia la cabecera municipal. Ya no se acerquen hacia la zona del malecón. Alerta extrema, por favor. Todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, el agua está ingresando hacia la cabecera municipal. Indicamos de nueva cuenta para quienes nos están escuchando en este momento. Alerta extrema, el malecón acaba de colapsar a la altura de la escuela secundaria Ignacio Zaragoza. Por ello, por ello les pedimos por favor continuar al pendiente de los comunicados oficiales. Por favor, les pedimos mantenerse al pendiente porque el agua está ingresando hacia nuestro municipio. Por favor, las personas que están en la calle ya no estén en la calle, por favor. Resguárdense todos en sus hogares ya que el malecón acaba de colapsar. Ayúdenos a compartir este video. Ayúdenos a compartir, por favor, esta transmisión en vivo. Por favor, a toda la ciudadanía le pedimos que en este momento, por favor, ya no circulen en motocicletas, ya no anden caminando, por favor, todos los autos a resguardarse en sus hogares, por favor. No es momento para estar en las calles en este momento. Todas las familias, por favor, resguardarse en las partes altas. Ahorita ya no importan sus pertenencias, lo que importa es la integridad de su vida, por favor. Para quienes nos están sintonizando en este momento, les pedimos de la manera más atenta, alerta extrema. El malecón acaba de colapsar a la altura de la escuela secundaria Ignacio Zaragoza. El agua está ingresando de manera muy abrupta, abrupta hacia la cabecera municipal. Por ello, les pedimos que en este momento, por favor, resguárdense en lugares altos. Ya no estén en la calle. El agua está ingresando hacia nuestra cabecera municipal. El malecón colapsó a la altura de la escuela Ignacio Zaragoza. El agua está ingresando de manera brutal hacia nuestra cabecera municipal. en este momento ya no importan las cosas materiales, lo que importa es su integridad y su vida. Sabemos que en este momento se encuentran con nosotros el ejército mexicano, la policía estatal, la policía municipal, apoyando junto con nuestro presidente municipal, el doctor José Octavio Laga Avena, todos coordinados, también, Protección Civil y Bomberos del gobierno del estado de Nayarit, apoyando en estas labores. Pero en este momento, insistimos, por favor, sigue aumentando en este momento el número de personas que están en esta transmisión y les pedimos y les informamos, el malecón acaba de colapsar a la altura de la escuela secundaria Ignacio Zaragoza, el agua está ingresando hacia nuestra cabecera municipal. Les pedimos a todos resguardarse en lugares altos, por favor, ya no circulen por las calles, ya no anden en vehículos, en motocicletas, en autos, ni caminando, por favor, por todas las calles de la cabecera municipal, por su seguridad. Si en este momento usted está escuchando esa transmisión desde su casa, por favor, las cosas materiales en este momento no importan, lo que importa es su vida y su integridad y la de su familia, por favor, en este momento, resguárdense en una zona alta, por favor, por su seguridad y la de su familia. Cualquier nueva información y actualización les estaremos informando. Ayúdenos, ayúdenos, por favor, a compartir esa transmisión ya que el agua está ingresando hacia nuestra cabecera municipal porque el malecón colapsó a la altura de la escuela secundaria Ignacio Zaragoza. Les agradezco muchísimo el estar viendo esta transmisión en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!